Hoy el diputado Leonel Godoy ha sido nombrado vicecoordinador del grupo parlamentario, perdón, ha sido nombrado representante de Adán Augusto López, lo dijo en su conferencia y está en la línea. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, a tus órdenes. Amable, gracias, diputado. A ver, bueno, pues Adán Augusto López da la sorpresa, dice yo no quiero esos cinco millones que se los den a comunidades marginadas en Veracruz y en Guerrero. Pero Mario Delgado vuelve a ser el exhorto. Diputado dice que lo acepte para que no se pierda esto que le llaman piso parejo, los acuerdos, la unidad, la equidad de la contienda. ¿El no es definitivo, Leonel? El no es definitivo, aunque él plantea que en base a lo que nos dijo cuando fui a registrar a Adán Augusto López Hernández, de que los cinco millones son el tope de gasto, él acepta eso. Ah, bien. Él dice que él tiene sus propios recursos para eso. Ya anunció también que le va a pedir a la función pública que publique íntegramente su declaración patrimonial, tanto la de inicio como la determinación del cargo. Oiga, Leonel, ¿y por qué no? Lo que pasa es que, ¿por qué no destina los cinco millones de pesos a las comunidades y acepta el dinero de Morena solamente para que la rendición de cuentas pueda ser más sencilla, más transparente? Dos cosas. Primero, él va a pedir que renuncie, porque es un asunto voluntario, renuncie a esos cinco millones. Sería la diferencia con lo de la mañana en base al exhorto del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. La diferencia es que ahora entonces él plantea que ese dinero, que es voluntario, aceptarlo o no, se destine a esas comunidades, a esos hospitales, en esas comunidades de la montaña de Guerrero y de la Huasteca a Veracruzano. ¿Y eso lo puede hacer el partido, Leonel? ¿Puede destinar recursos a comunidades marginadas como si fuera gobierno? ¿Lo puede hacer? ¿Lo permite el INE? Hay una reforma promovida por nosotros para que los partidos políticos, una vez que reciben el dinero, lo puedan destinar para obras sociales, que sería el caso. Entonces, es... Nada más. Es posible. En opinión nuestra, sí. En opinión de ustedes, sí. Bueno, lo veremos. Leonel Godoy, ¿esto qué ha hecho Adán Augusto López? Primero, bueno, pues dejó mucho suspenso para el tema de su renuncia. Luego, no acude personalmente a registrarse y luego renuncia a un recurso que habían solicitado otros aspirantes. ¿Se puede leer como una falta de unidad o desacato a los acuerdos, Leonel? Todo lo contrario. Todo lo que está haciendo Adán Augusto es tratando de abonar, a serenar al partido, a que no sea un recurso lo que los divida. No haber asistido hoy es por lo que justo ustedes estaban narrando hace rato con la presentación de otros aspirantes a ser coordinadores nacionales de la Cuarta Transformación. De que ha habido empujones y todo eso, llegamos, en el caso nuestro, solo la diputada federal, la Mayrani Peña y su servidor, y no tuvimos ningún problema para entrar. Había más gente ahí cuidando la puerta que los que íbamos, que iba, aparte un fotógrafo, éramos cuatro gentes en total. Entonces, con nosotros no hubo empujones, no hubo problemas con la seguridad. Entonces, pues, creemos que con eso abonamos a serenar al partido. Creemos que así lo pensamos nosotros, Azucena. Queremos abonar en eso porque no puede faltar alguien ahí que llegue a provocar, como le ocurrió el domingo a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, o ahora el miércoles que se registró Marcelo, que hubo también ahí empujones y cosas de esas. Nosotros preferimos hacerlo de manera sencilla, como es Adán Augusto, simplemente presentarla porque en ninguna parte se prohibía que se hiciera por un representante, y es lo que hicimos. Bueno, no es un desacato, no es un intento tal vez de contraste, no lo es. Bueno, pues, veremos que... No, es simplemente una actitud de contribuir a la serenidad del partido. Oiga, ¿qué opina de las medidas cautelares dictadas por el INE hacia los aspirantes de Morena del PT y del Verde? No las conozco, son de hoy. Sí, dicen que pueden participar en este proceso siempre y cuando no implique actos anticipados de campaña, que no llamen al voto, que no digan que quieren ser presidentes de la República, que los recursos se apeguen a la normatividad, y que tienen que entregar al INE un calendario semanal de sus recorridos y actividades. Pues, yo creo que las tres primeras está bien. La última nos parece que es un asunto interno de Morena, de sus aliados, y que no vemos por qué tenga el INE que intervenir. Pero bueno, si interviene, en nuestra opinión se está excediendo de sus atribuciones, pero nosotros acataremos todo lo que sea rendir cuentas, ser transparentes, ser austeros, y usar los recursos que tenemos, que tiene en su caso nuestro aspirante a la coordinación para el uso de esta... Van a acatar estas medias cautelares, no van a aceptar el dinero, y los cinco millones de pesos salen de la bolsa del aspirante, de sus ahorros. Así es. Bueno, muy bien, pues le agradezco mucho, Leonel, empiezan el lunes en Jalisco. Así es, en Jalisco, luego vamos a Zacatecas y Aguascalientes ese día. Bueno, pues son 70 días de recorridos. Totalmente, los vamos a cumplir 7x7 a ras de tierra, vamos a hacer un gran esfuerzo físico, pero vamos a cumplir recorriendo, yo creo que dos veces el territorio, los 32 entidades a su ser. Bueno, pues suerte, Leonel Godoy, muchas gracias. Gracias, Leonel, buenas tardes.